Muchas gracias a los candidatos de Ascaina, Ambo y también de Daniel Cies, Carrión, Pasco, que también nos han venido a visitar porque estamos cerca. Y a todas las autoridades, Marco, muchas gracias a todos. Sabemos que han estado celebrando algunos hasta tarde, otros temprano, su aniversario. Pero lo importante es que las clases tienen que continuar. Estamos aquí para inaugurar este colegio. Este colegio que lo es sobrevolado. Ahora que venía en el helicóptero, he sobrevolado no solamente desde Huamuco, Ambo, Cainan, y he podido observar algo nuevo, algo novedoso, algo que estamos cambiando el paisaje de los distritos. Antes, antes de que lleguemos a gobierno, cuando llegábamos a un pueblo, a un distrito, que era lo más bonito, había casitas de tejas, de adobe, y lo único que sobresalía, se distinguía de un pueblito, era la iglesia y el palacio municipal. El palacio municipal de cemento con unas polarizadas, con servicios higiénicos, water, lavatorios, etc. Y las casas, con su pozo séptico o en la huerta nomás. Eso está cambiando. Ahora, lo mejor de un pueblo está siendo su colegio. Esa es la personalidad de un gobierno. Podrán haber ruido político, decimos de todo, porque no nos pueden atacar por lo que estamos haciendo. Por eso atacan a las personas, tratan de atacar al mensajero, a la mensajera. Porque el mensaje es claro, acá está el mensaje. Un colegio de casi 5 millones de soles para Cainan. Eso nadie se nos va a quitar, ya lo tienen ustedes. Pero a eso, a eso súmenle los problemas sociales que estamos sacando. Jalí Huarma, antes no había Jalí Huarma. Antes nuestros hijos tenían muchas veces, cuando el padre y la madre tenían que ir al campo a las 4 de la mañana. ¿Qué tenían que tomar? Tenían que tomar el agua, o si no, su té con galletas. Y así se iban al colegio. Iban a dormirse al colegio. Entonces, eso tenía que cambiar. Hoy día tenemos Jalí Huarma. Y estamos dando 3.5 millones de agraciones diarias a nivel nacional. Y queremos que los niños lleguen temprano para que todos tomen su desayuno. Porque ya le dije a Paola que me da libre. Así que todos han tomado. Y si no han tomado, que vayan a la cocina, porque ahí hay un responsable de Jalí Huarma. Que tiene que darle su comida. Eso es lo que estamos haciendo con primaria. Pero ¿qué tiene que hacer el siguiente gobierno? Porque por acá van a tener candidatos. A regalar a Maná, que estas citas... De todo regalan, ¿no? Un poco más caracho y ya le regalan su foto automatiada. Pero ¿qué cosa es lo que tienen que pedirle ustedes? Que no nos traten como Pizarro quiso tratar a Tabuelpa. También el reino por unas tijeras. Por espejitos. No. Piden también Jalí Huarma para secundaria. Eso es lo que tenemos que pedirles. Tenemos que pedirles... Y saber quién lo va a hacer. Para que no vengan acá gente que no lo va a hacer. Porque no tiene sentido social. No tiene corazón. No tiene sensibilidad. Entonces, el programa de las escuelas viene acompañado de la alimentación. Y viene acompañado de otros programas como Pensión 65. Ese programa es una conquista social que ha hecho este gobierno nacionalista. Que ha hecho este gobierno pensando en nuestros adultos mayores. Beca 18, el sistema nacional de becas. Que empezamos desde el día y tenemos más de 80.000. En todo el sistema nacional de becas. Y vamos a llegar a 100.000. ¿Qué cosas tenemos que pedirle a los candidatos que en vez de estar insultándose? En vez de estar insultando y tratando de no echar honras de las personas. Que me digan en qué van a trabajar. O creen que con insultar y no echar honras vamos a tener más plata en el bolsillo. O creen que con insultos se come. Creen que la gente puede desayunar, mozar y comer insultos. No señores. Nuestros hijos esperan algo. Y esperan propuestas. No queremos un proceso mediocre. Donde solo se le da insulto. Necesitamos propuestas. Y eso es lo que tenemos que hablar. Nosotros estamos poniendo medio millón de adultos mayores de 65 con pensión 65. Hemos cubierto la fatalidad de la pobreza extrema y hemos entrado en la pobreza. ¿Qué va a ser el siguiente gobierno? Debe coberturar a los adultos mayores que están en situación de pobreza. Encontramos nosotros aproximadamente en juntos 400.000, ¿no? O mayores que están cubiertos conjuntos. Un buen programa. Que en cuanto le hemos celebrado a nosotros. En 800.000. Hoy debemos duplicar un 100% juntos. ¿Qué va a hacer el siguiente gobierno conjunto? ¿Nos va a votar o va a aumentar o va a fortalecer juntos? ¿Vemos? Así. Eso es lo que hay que saber claro. Yo no quiero un espejito. No quiero un esmanaque. Quiero saber qué vamos a hacer con las carreteras. Qué vamos a hacer con las pistas y veredas. Quiero saber cómo nos vamos a integrar con todo lo que es huevo, con todo lo que es pasto. Si vamos a avanzar o no con las carreteras que nos van a venir hacia Lima, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que quiero yo saber. Como padre de familia, como ciudadano, como compatriota, eso es lo que yo les diría a ustedes. Esta escuela es una muestra de respeto que le tenemos a Cainá. Es una muestra de respeto que le tenemos a Ambo, a Huánuco. Y que podemos hacerlo si trabajamos juntos como compatriotas, hermanos, con nuestro gobierno regional, don Rubén, que le estoy escuchando sus proyectos. Y en estos cuatro meses vamos a tratar de hacer el acelerador para tratar de sacar los proyectos para que tú los puedas seguir continuando, para que sigas trabajando. Porque yo no quiero que de un gobierno a otro gobierno haya un bache. No, tenemos que seguir trabajando. Y eso es lo que queremos hacer. Cuando llegamos al gobierno, solo se invertía 2.8% del Producto Bruto Interno en Educación. Hoy día estamos llegando a 4%. ¿Qué es lo que tiene que hacer el siguiente gobierno? Tiene que llegar a 6% del Producto Bruto Interno para que haya mejores sueldos de maestros. Para que hayan colegios de alto rendimiento, no solamente en Huánuco como región, sino en cada provincia de Huánuco y también en Pazco, en cada provincia de Pazco. Así tenemos que trabajar para aumentar sueldos y llevar el Jaleguama a la secundaria. Eso es lo que tenemos que exigir. Tenemos que exigir la política social continúe y se acelere y se expanda todo el territorio nacional. Eso es lo que queremos nosotros. Por eso, con Marín venimos recorriendo el país. Con nuestros ministros venimos recorriendo el país. Porque en cada chico, en cada chica que vemos, vemos a un hijo más, un hijo del pueblo. Que tenemos que ayudarlo y como gobierno y Estado tenemos que estar a su costado para cuidar su estómago, para cuidar su salud, para cuidar su educación. Por eso es que en este gobierno hemos ampliado y convertido al sistema integral de salud al 100% para los niños de la primera infancia. ¿Qué tiene que hacer el siguiente gobierno? Llevar el sistema integrador de salud a la secundaria. Eso es lo que yo quiero. No quiero que me den baratijas, espejitos, tijeritas, almanajes. Lo que quiero son obras para abajo. Eso es lo que yo quiero. Muchas gracias a todos los que querían cálida. Querían huelco. Y querían palud. Muchas gracias.